Por otra parte, en información allá en Cozolacaque, Veracruz, se va a festejar el Día Mundial del Árbol. Este año se conmemoró el Día Mundial de la Desertificación y Sequía, organizado por la ONU. Tuvo su sede en la India y el Ayuntamiento Municipal de Cozolacaque, Veracruz, se unió con algunas actividades especiales. El regidor encargado de este rubro nos comentó de qué manera se conmemoró en esta ciudad. Nosotros en la regidoría cuarta, como tenemos la Comisión de Fomento Agropecuario y lo que es agua potable, drenaje y alcantarillado, entonces va acorde sobre estos elementos que tenemos, el agua, la tierra, el aire. Asimismo, el regidor encargado de esta conmemoración nos dio a conocer de qué manera se incentivará a los participantes de estas actividades alusivas al Día Mundial de la Desertificación y la Sequía. En julio vamos a tener el Día Mundial del Árbol. También lo queremos festejar con un festival donde vamos a presentar un programa muy importante para reciclado. Creo que lo vamos a hacer el día 14 de julio. Para TVS Noticias, TVSureste.com y Arles Gómez.